ahora vamos a cambiar este módulo de contacto apagador vamos a poner un módulo nuevo aquí vemos como están las terminales atrás de los elementos eléctricos este es el apagador y este es el contacto el apagador necesita que llegue una línea a la parte central y después lo único que hace el apagador es cortarla y pegarla lo único que hace el apagador es cortar y unir entonces a un apagador le llega la línea a este punto y de aquí la pasa al otro cable que es el que se encarga de llevar la corriente hasta el foco ahí lo manda, ahí lo corta, ahí lo manda, ahí lo corta entonces este es de llegada, este es de regreso este es de regreso y este tercero que tenemos aquí es el neutral para que cierre el circuito para un contacto normal el contacto normal tiene dos patitas y aquí en la tercera debería llevar una tierra física en este caso no lo tiene pero posteriormente se lo vamos a poner entonces vamos a utilizar el neutral y una línea que la vamos a puentear del central de aquí lo vamos a pontear para acá ok entonces ya vimos cómo están instaladas el cableado atrás de los elementos lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cambiar la pieza vamos a armar el nuevo módulo que vamos a poner para el nuevo módulo aquí tenemos la placa el nuevo apagador y el nuevo contacto los vamos a poner en la misma posición que están los anteriores así que aquí va a ir el apagador lo vamos a poner así chequen estos estos son de click nada más es de empujarlos los ponemos en su lugar y clic entonces ya tenemos el apagador este es el indicador de encendido este es el indicador de encendido y aquí está el indicador de encendido de este entonces en la misma posición y también el contacto lo vamos a poner en la misma posición el contacto nuevo como les decía son accesorios de click nada más lo ponemos así le damos click y ya está en su lugar entonces ya tenemos el reemplazo para este módulo vamos a poner un reemplazo nuevo ok ahora lo vamos a cablear lo primero que vamos a hacer es agarrar el cable de línea y ponerlo aquí en donde va vamos a empezar vamos a empezar entonces vamos a con un desarmador aflojar aquí y hay que sostenerlo firme no hay que dejar que este cable ande bailando hay que agarrarlo firme y firme aquí lo vamos a detener y lo vamos a poner en su lugar de inmediato su lugar es aquí la parte del centro del apagador se pone en su lugar y se aprieta el tornillo para que lo sostenga firmemente después vamos a aflojar el tornillo del regreso este cable no tiene corriente es el regreso nada más este solo tiene corriente cuando se lo manda el apagador entonces agarramos esta pieza la ponemos en su lugar y apretamos el tornillo que trabaja como prisionero en este modo ya cambiamos el apagador el apagador ya está activo como podemos ver el apagador ya trabaja ahora vamos a pasar los cables del neutral a su lugar y la línea a su lugar les comento en este en esta terminal que tiene el señalamiento de más amplio que este aquí va el neutral y aquí va la línea el chiquito lleva línea y el grande lleva el neutral entonces vamos a identificar en donde está el neutral es este aquí están alineados aquí están alineados entonces este es el neutral vamos a aflojar el tornillo y ya que lo tenemos preparado vamos por el cable este es el neutral hay que tener cuidado de que no se junten estos cables hay que agarrar con firmeza las piezas y cuando se mueve un cable cuando se saca de donde está nunca hay que dejarlo que ande bailando ni brincoteando hay que tenerlo bien firme en la mano después que lo tiene uno firme en la mano lo pone uno en el lugar donde donde va a quedar y siempre hay que agarrarlos firme lo estoy agarrando firme aquí y estoy con los dedos de aquí abajo agarrando la pieza agarrando la pieza que no se me vaya a soltar que no ande bailando tengo con la mano fíjense estoy agarrando correctamente el cable y estoy agarrando firme la pieza de abajo esto hay que hacer hay que tener siempre bien firmes las piezas entonces aquí tenemos que ya pasamos la línea o fase ya la pusimos aquí en donde va el regreso ya lo pusimos bien donde va y el neutral ya lo pusimos exactamente en su terminal ya están bien asegurados todos ya no se suelta ninguno están bien asegurados y una vez que están asegurados podría decirse que ya casi tenemos completo el trabajo el apagador funciona y el contacto tiene ya su línea atrás otro detalle muy importante es que si tenemos una pared recién pintada hay que tener cuidado de no lastimar los detalles de pintura porque después cuando ponemos la placa se ven los rayones en la pintura y eso no debemos darnos el lujo de hacerlo debemos tener mucho cuidado de no lastimar el trabajo de pintura entonces siempre que trabajemos con un módulo hay que trabajar de una manera firme lo más alejado del trabajo de pintura posible para proteger la pintura entonces les decía que ya tenemos casi todo terminado nada más nos falta alimentar la terminal que lleva la línea para el contacto porque ahorita nada más el contacto tiene neutral le falta la línea entonces se la vamos a poner con un puentecito que vamos a poner de esta terminal a esta terminal ahorita ponemos el puente el puente lo podemos agarrar de la pieza anterior vamos a ver si nos funciona si no cortamos un nuevo cablecito eso no es tanto problema se corta un nuevo cablecito y se usa como puente vamos a ver si sirve este parece ser que si llega lo vamos a acomodar primero lo vamos a meter aquí en esta parte listo ahí está ahora vamos a apretarlo y ahora lo siguiente consiste en meterlo de aquí para acá vamos a meterlo le vamos a hacer la figura necesaria para que llegando aquí se meta ahí sale y después vamos a remover el tornillo de este cable les comento estoy presionando la placa contra esta esquina de la pared para que esté firme la estoy agarrando por la parte de abajo y le voy a intentar hacer esto aquí miren con firmeza y ya entró ahora ya que están adentro tanto esta punta como esta punta ahora lo voy a presionar con el tornillo que trae el apagador les recuerdo que hay que apretar firmemente los tornillos para que no se salgan los cables hay que darle suave pero firme y para eso le estoy aplicando mucha presión aquí a la placa para que me dé la firmeza que es necesaria para poder apretar el tornillo ahí está entonces ya considerando que está apretado lo jaloneamos para ver que no se suelte y ya está ahora vamos a conectar un tablado vamos a ver si funciona como podemos ver si funciona esto básicamente es cómo trabaja un contacto y un apagador ya en este caso a este módulo lo único que le hace falta es instalarle el cable de tierra física pero eso lo vamos a ver en un siguiente vídeo por lo pronto vamos a cerrar esta placa para poner la placa en su lugar yo regularmente utilizo los dos tornillitos y los pongo así y viendo busco el orificio en donde van a entrar y ya que están en su lugar por ahí sostengo la pieza le pongo el desarmador lo tornillo lo asiento sin apretar más para no romper la placa nada más que queda sentadito compruebo que los elementos estén trabajando bien y si todo está correcto entonces procedo a ponerle su placa de vista estas placas también son nada más de clic solo hay que empujarlas y de esta manera ya que ha terminado el trabajo ya cambiamos un módulo de contacto apagador y lo más importante es que lo hicimos sin dañar el trabajo de pintura bueno compañeros eso es como se cambia un módulo de contacto apagador nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!